Así celebrará OT-2017 la Navidad con los concursantes de OT-1. Tras la gala especial, TVE volverá a emitir el concierto de El Reencuentro con la famosa Cobra de Bisbala Chenoa. Rosa, Manu Tenorio, Nuria Fergó, Vero, Gisela, volverán a TVE por Navidad para participar, junto a los concursantes de la actual edición de Operación Triunfo Navidad en OT, una gala especial en la que los espectadores revivirán algunos de los dúos más memorables de la primera edición del famoso Talent Show. Rosa y Amaya cantarán Gracias por la Música, Abba, Nerea y Alex Casademun interpretarán Vivo por Ella de, Andrea Bacheli. Gisela y Agaani cantarán Samba The Else's Guy, José Limbroun, Raúl y Alejandro Parreño se subirán al escenario con Don Tell It The Sun Go Down On Me, El Zangyón, Cepeda y Manu Tenorio unirán sus voces para cantar Lucía, Joan Manuel Serrat, Alfredina y Im Tomás recuperarán el tema Adoro, Armando Manzanero, y Mireya y Nuria Fergó pondrán acento flamenco con Noches de Bohemia, Navajita Platea. También llegarán los números de Ana Guerra, Mimi, Gisela Ibero, Lady Maharma Leid, Cristina Aguilera, el de Marina, Thalía, Natalia y Geno, que defenderán Eternal Flame, The Bang Gals, o Ricky, Juan Antonio, Alex y Javian con corazón espinado, Maná. Aitana y Natalia cantarán Walking on San Siain, Katrina y The Waves, Miriam interpretará con Javian Te Quiero, Te Quiero, Nino Bravo, y Roy Ibero, y Finally Found Someone, Barbra Streisand. Además, será un buen momento para recordar el himno de OT1, Mi Música es tu Voz, y estrenar la canción compuesta por los concursantes de esta edición, Camina. Los concursantes recibirán regalos de Navidad del programa y de sus familiares, y muchas sorpresas más en esta gala producida por RTVE en colaboración con GestMusic. Los seguidores de Operación Triunfo podrán volver a revivir OT, el reencuentro, concierto celebrado hace un año en el que los 16 concursantes de la primera edición Rosa López, David Bisbal, Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio, Verónica, Nuria Fergó, Gisela, Nayim Tomás, Alejandro Parreño, Natalia, Alex Casademun, Javian, Mireia, Verónica Romero, Geno y Juan Camus Se reunieron en el Palau San Jordi de Barcelona y que fue seguido en la una por 4.157.000 espectadores y 27,5% de cuota de Pantalla Gracias por ver el video.